Ahora podrá pagar para verificar sus perfiles en Facebook e Instagram, anunció Meta. La iniciativa, que se asemeja a la implementada por Twitter, arrancará esta semana en Nueva Zelanda y Australia para luego extenderse a otros países. Meta, propietario de Facebook e Instagram, lanzará un servicio de suscripción paga desde dólar 11,99 al mes que permitirá a los usuarios autenticar sus cuentas, anunció el domingo el director ejecutivo Mark Zuckerberg, cuando el gigante de las redes sociales atraviesa un difícil momento financiero. MetaBerefeld, que se implementará en Australia y Nueva Zelanda esta semana y pronto en más países, se asemeja a la iniciativa de Elon Musk en Twitter, con servicios de verificación de identidad y beneficios como, acceso directo al servicio de atención al cliente. Esta nueva función trata de aumentar la autenticidad y la seguridad en todos nuestros servicios, precisó Zuckerberg en un mensaje difundido en su canal de Instagram y en su cuenta de Facebook. En Facebook e Instagram, los usuarios tendrán una insignia mostrando que su identidad ha sido verificada, así como protecciones para su cuenta, incluso contra la suplantación de identidad, acceso al servicio de atención al cliente y más visibilidad, dijo un vocero de Meta. El contenido de los creadores que se suscriban a MetaBerefeld se distribuirá más ampliamente y aparecerá en la parte superior de los resultados de búsqueda y las recomendaciones. La membresía está restringida a usuarios mayores de 18 años. El servicio aún no está disponible para las empresas. Por lo tanto, los usuarios pagarán dólar 11,99 dólares mensuales por MetaBerefeld en la web o dólar 14,99 mensuales en los sistemas operativos iOS o Android. Facebook ya no es gratis. El eslogan de Facebook, una red social lanzada en 2004, ha sido desde hace mucho tiempo, es gratis y que siempre lo será. Facebook estableció así el modelo dominante de las grandes plataformas en línea. Los usuarios aprovechan los servicios gratuitos que recopilan información personal sobre ellos para enviarles luego publicidad personalizada. Pero en 2022, Meta vio disminuir sus ingresos publicitarios por primera vez desde que el grupo de California empezara a cotizar en bolsa en 2012. Solo Facebook ha alcanzado los 2.000 millones de usuarios activos diarios en la plataforma. Pero entre la inflación que afecta los presupuestos de los anunciantes y la feroz competencia de aplicaciones como TikTok, estos usuarios ya no aportan tanta información a Meta como antes. Estos factores ya han llevado a otras redes, desde Reddit a Snapchat, a lanzar planes pagos.